Permanezca en la estación con Dios. La libertad y el respeto. Tenía 20 años, pero quería 30. La madurez y la mundanalidad. Tenía la edad mediana, pero quería 30. La juventud y el espíritu libre. Estaba jubilado, pero quería tener la edad media. El estado de la mente sin limitaciones. Mi vida se acabó, pero nunca tuve lo que quise. Dios tiene el tiempo y la estación adecuada para usted. Permanezca siempre en la estación con Dios. Cuando usted entiende que Dios es un Dios de estaciones, se prepara para hacerlo debido cuando hay que hacerlo. La inspira a perseverar hasta el otoño. La palabra de Dios tiene razón en decir, no nos cansemos de hacer el bien.